Música Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a hacer esta deliciosa hamburguesa con cebolla caramelizada y pan casero de hamburguesa Muy delicioso, una vez que hayas probado hacer este pan no volveréis a comprar el pan de hamburguesa, os lo prometo Queda super rico y al ser casero es muy sano, espero que os guste mucho, sinceramente es que a mi me encanta Bueno, sin más dilación vamos a ir con los ingredientes Medio kilo de harina Un vaso pequeño de agua Un vaso grande de leche Dos cucharadas de semillas variadas Dos cucharadas de levadura de panadero Dos cucharadas de azúcar Una cucharada y medio pequeña de sal Un huevo y un poquito de aceite para trabajar la masa Para hacer nuestro pan de hamburguesa echamos el azúcar, la sal y la levadura La mezcla de semillas de lino, calabaza y semillas de girasol y chía Incorporamos el huevo Añadimos medio vaso de leche y empezamos a amasar Iremos incorporando el resto de la leche poco a poco Mientras vamos amasando, al principio será una masa un poco pegajosa Pero no os preocupéis, amasando durante un ratito se convertirá en una masa blandita y elástica Una vez que hayamos integrado la mezcla, iremos incorporando el agua Pero el vaso de agua no lo voy a añadir completo Iré mezclando y viendo cuánto agua necesitará Pero en mi caso solo he necesitado medio vaso de agua Iremos amasando hasta conseguir una masa lisa Amasamos durante 5 o 10 minutos Extendemos aceite y la tapamos con fil transparente La harina solo me ha aceptado medio vaso de agua Pero ya os digo que dependiendo de la cantidad y el tipo de harina que utilicéis Podréis necesitar más o menos de agua Taparemos la masa con varios paños Y dejaremos que fremente y triplique su volumen Entre 45 minutos y 1 hora Una vez que haya fermentado procederemos a dividirla en porciones Una vez dividida con la ayuda de un poco de aceite iremos formando bolitas A mi me han salido 8 bolitas En una bandeja con papel de horno iremos aplanando un poquito la masa Y iremos dejándola en la bandeja con distancia para que no se peguen entre sí Volvemos a tapar con un paño y dejamos que fremente una segunda vez Una vez que haya fermentado con la ayuda de un pincel Pintaremos con un huevo la superficie de nuestro pan Y le espolvoreamos un poquito de semilla de sésamo Con el horno previamente precalentado a 200 grados Encendido por arriba y por abajo Horneamos nuestro pan Una vez horneado así es como nos queda Con un color dorado precioso Procederemos a ponerlo en una cesta de pan Reservamos hasta que se nos enfríe Para la cebolla caramelizada necesitaremos Dos cebollas cortadas en juliana Media cucharadita de sal Dos cucharadas y media de azúcar Y dos cucharadas de aceite de oliva Las sofreímos a fuego medio Una vez que la cebolla haya soltado sus jugos Taparemos con una tapadera y lo dejamos a fuego bajo Una vez que la cebolla esté tierna Subiremos el fuego y caramelizamos hasta que haya perdido todo el líquido Y lo reservamos Para la hamburguesa necesitaremos Unos 300 gramos de carne picada Dos cucharadas de aceite Y de especias usaremos Una cucharada y media de sal Dos cucharadas pequeñas de comino Media cucharadita de ajo en polvo Una cucharadita de pejil seco Y media cucharada de pimienta negra Añadiremos todas las especias con el aceite Y mezclamos bien hasta que se hayan integrado todas las especias Formaremos unas bolitas Y esas bolitas las partiremos en dos Para poder rellenarlas de cebolla caramelizada Con la ayuda de un molde Pondremos la primera mitad Y aplastaremos Pondremos un par de cucharadas de cebolla caramelizada Y con la ayuda de nuestras manos Pondremos la otra mitad de carne picada Y colocaremos sobre nuestra hamburguesa Intentaremos darle forma con nuestras manos Y sellaremos con cualquier zona que haya quedado separada Lo pasamos por harina Por ambos lados todas nuestras hamburguesas Intentando quitar el exceso de harina En una sartén con un poco de aceite Freiremos nuestras hamburguesas a fuego bajo Hasta que estén completamente hechas Y procederemos con el montaje Pondremos un poco de salsa tártara, lechuga Un arrodaje de tomate Una hamburguesa Un poquito de mayonesa Un poco de ketchup Y ¡Vualá! Aquí tenemos nuestra super hamburguesa Podéis acompañarla con vuestras salsas favoritas Y acompañante que nunca falta Nuestras queridísimas patatas fritas Si os ha gustado la receta Dadle a like Suscribíos Activad la campanita Y nos vemos en la próxima receta ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!